Recuerda que para no perderte ningún vídeo tienes que darle al botón de suscribirte y al lado en la campanita tienes que tenerla activa Porque si no, estando como está YouTube, no te llegarán todas las notificaciones de los vídeos, así que vamos a ver el vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos en un juego muy chulo, ya sabéis que me encantan los .io Pues he encontrado uno que se llama Bottle Boats, que es impresionante, básicamente son guerras navales, vale Lo que tenemos que hacer es, estamos en un equipo o en otro y tenemos que llegar a completar el romperle la base al enemigo Así que nada chicos, vamos a jugar, ya sabéis si os gusta, dejad vuestro like Y bueno, vamos a ver que tal se da nuestro primerito día, solo lo he probado el juego, no he jugado mucho más Básicamente estamos en el equipo rojo, vale, tenemos que pillar experiencia tío, si no pillamos experiencia nos comemos un cipollón ¿Sash o no sash? A ver, quítate ya el láser de las cataprines, ahí está, vamos a pillar experiencia Tengo, además el problema, vale, ostras, espérate, espérate, no, 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 que me meto aquí, no, 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 me van a reventar tío Vale, nada, ya está, ya está, ya está, uh, básicamente el problema que tengo es que no hay en Europa servidores, vale O sea, no hay gente jugando en Europa, solo hay gente jugando en América, entonces voy a tener un poquito de lag Pero bueno, como es un juego de estos, tampoco creo que importe mucho, mucho sash Hemos evolucionado el barco, estamos a nivel 7, vamos a ver, vamos a, eh, mira, este, este ya está muerto Voy a bajar un poco esto, eh, ojo, que si pillo esto, me convierto en portaaviones, pero tampoco me interesa Vamos a ir a por este, vamos a ir a por este, mira todos los que estamos aquí, chaval Vamos, 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 vamos niño, lo devere, lo devere, a por él, a por él, a por él En cuanto clicas encima, ya le focuseamos, tío, le disparamos, eh, y, y pilláis, sí, tío Mira, 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 vamos, vamos, reviéntale, reviéntale, reviéntale Vamos, vamos, chaval, buah, que reventada le estamos metiendo Estamos a tope, eh, ojo, mira este, mira este Pao, oh, 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 estamos reventándoles, chaval Ojo al portaaviones Muy importante reventarle, porque si no, eh, empieza a tirar aviones y no veas los galletazos que nos meten, ¿sabes? Mira este, el LOL este, pero ¿dónde vas, flipao? Hostia, loco, mejor, casi que nos vamos de aquí, ¿verdad? Bueno, nos estamos metiendo en un marrón demasiado importante Ostras, vamos 22-9, vaya palizote Ojo, ojo al avión, lo has visto, ¿verdad? Lo habéis visto el avión, acabáis de flipar Es que el avión como te pille, eh, te destroza, o sea, te destroza, pero, pero de unas maneras, tío, que son impresionantes Vale, nivel 15, loco, vamos, vamos, vamos Vamos a por este, LOL este es un pargel, tío, LOL este es un pargel que yo creo que ni se entera, tío Lo bueno del rango, o sea, lo bueno del subir el nivel es el, básicamente, el rango de ataque Que si os fijáis, aumenta una auténtica barbaridad Vamos, ay, uy, vamos, vaya azurriagazo que le acabo de meter, mira, mira, pom Mira, 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 pom, pom, hostia, a este, a este, a este Por favor, reviéntale, eh Madre mía, tío, pero, pero que reventada les estamos metiendo, niño Pau Este, este, este Ojo, que este, este está muy polluo, eh Este está muy, muy polluo Mira, 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 mira Oh Hemos ganado Vamos, niño La primera partida, victoria épica, chaval, victoria épica ¿Cuántos kills se ha hecho? ¿He hecho algún kill? Eh, score 580, chaval Y he entrado el último ¡Pra! ¡Pra! ¡Vamos, loco! Estamos en el equipo azul Queda poco tiempo, en realidad En esta, en esta partida queda poco tiempo Eh, es que los servidores El, el juego está como en beta, ¿vale? Entonces los servidores son un poco rarunos, tío O sea, van, van bastante apestosos Quítate Que no me quite la experiencia, pedazo de excremento Pero serás parguela Quítate Get the fuck out Pero, tío, tendría que correr yo mucho más que él Soy más pequeñito y más veloz Y siempre estoy de bueno, bueno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Este mapa es diferente ¡Madre mía! Pero mira cómo están estos dos Eh, eh, hermanos Ir, hermanos Iba a decir armados y luego hermanos, tío Y pasa eso ¡No, no, 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 no! ¡Uy, que me revienta! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, 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 vale ¡Uy, va! Espérate que soy... Me han explotado, tío ¡No, no, no! Live Battle, no Voy a respawnear Pero, tío Es que es muy chungo O sea De la que naces Como tengas Eh, la mala suerte De nacer Con un barquito pequeño Al lado de uno Que se ha apoyado Tela, eh Venga, va, tío Vamos a ganar Vamos a ganar por uno ¡Estamos ganando por uno! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Está, eh No he hecho nada en esta partida Pero, me lo puedo... ¡No, vamos! ¡Sí, sí, sí! Hemos ganado La copa del grado Vale, y vamos Eh, otra vez Equipo azul, tío Vamos Equipo azul, chaval Este es otro modo de juego, ¿vale? En el que básicamente Lo que hay que hacer es ¡Vamos, qué tonto! En el que básicamente Aquí veis las minas, ¿verdad? Esta mina Tenemos que llevarla Eh, a la base Del equipo contrario Entonces Salen como unos objetos Por el suelo O sea, por el suelo Por el agua, obviamente ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Pues eso Salen como unos objetos Con forma de mina Eh, por el agua Y entonces hay que pillarlos Cada vez que pillas un objeto de esos Se acerca un poquito la mina Entonces Vamos a intentar Encontrar esos objetos Y no volver a morirme Con los láseres Porque Pues, yo que sé Soy así de especial, ¿vale? Joder, hermano Es que Voy como Lagueadísimo Mira, chaval Mira el barco Mira lo que me hace Mira, mira, mira Que se va solo Que se va ¿Hola? ¿Por qué se va solo el barco? Pero será parguela Bueno Vamos a intentar Eh, eso Hola, hola Que no quiero Pero Que no me cargues El puntero de Windows My friend Vale, a ver Se supone Si hago así Acabo de tirar Eh, un avión Chaval Mira, 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 mira ¡Oh! ¿Habéis visto, no? Lo que le ha quitado Uy, uy, que no giro Mira, mira, mira La mina, la mina, la mina Esto, esto, esto Esto es Esto es Y esto también Vale, ahí está Vale Ahí está Le acabo de tirar un avión Mira, mira Vamos, niño Mira, mira, mira Como estoy acercando la mina ahora ¡Uh, uh! Vamos, niño Vamos a pillar toda esta Experiencia Ahí está Ahí se viene ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Ja, ja, ja, ja! Se puede ser más tonto, tío Bueno, no pasa nada Hemos acercado bastante la mina Ellos también la han acercado Algo, ¿vale? Pero, eh Creo que La tenemos más cerca A nosotros Vamos, niño Vamos a por otro A por otro A por otro Quiero volver a renacer Quiero volver a renacer Y convertirte otra vez Y viene aquí el Parguela No me toquen los cataplines Que este es mi puñetero Respa Un pedazo de excremento Respeta Respeta ¿Vale? Parguel Hostia Acaban de acercar un montón La mina, eh No sé yo si ganaremos Esta partida Pero bueno Yo Obviamente lo voy a intentar Pero bueno Que si no ganamos No pasa ni media, tío Yo lo que quiero aquí Es No sé Volverme pro En este juego ¿Vale? Para jugar varias veces Porque me está molando mucho De verdad Lo probé una vez Y dije Bueno, el juego es un pepino ¡Ah! ¡Concho! Ahora necesito Mira, 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 mira Esto es mío, esto es mío, esto es mío Vamos, niño Ahí está Quiero volverme pro en este juego, tío Este juego mola muchísimo Mira, ahí hay otra Ahí atrás Perfecto Necesitamos este Ahora necesitamos este ¡No, no, no! ¡No, tío! Vamos a ver ¿Por qué te coste ¿Por qué te coste lag, tío? O sea Giro Y hace lo que le salen los cataplines Al ¡Oh! Vamos, loco, otra vez, otra vez ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Tú flipado Ven aquí, ven aquí Toma ¿De dónde vas? Creyéndote aquí ¿Quién te crees tú aquí? ¿Parger? También Se me olvidó deciros lo creo ¡Hostia! Mira dónde tiene la mina ya Se me olvidó deciros lo creo También hay que recargar la munición ¿Vale? Que la tenemos aquí arriba Y es muy importante Obviamente Vamos a ver Yo me voy a resguardar Mira, mira, mira Mira ese Mira ese, mira ese No ¡Ah, ah, este, 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 este! ¡Oh! ¡La mina, la mina, la mina! Muy importante, tío La mina Soy yo Soy yo el único que está recogiendo las minas ¿Verdad? ¡Oh! Sí ¡Oh, sí, baby! ¡Vamos! Mira, mira, mira ¿Dónde está lo nuestro ya, eh? ¡Ojo! Está súper cerca Y está mal que lo diga yo Pero es que en realidad El que está sacándosela Pillando todo esto Soy yo El resto Bueno Está matando Pero el que está pillando todo lo de esto Lo de las minas soy yo, tío ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira El lol este Mira el lol este Tuplas 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 No me lo creo No me lo creo Que me bombardean todos ¡Ayuda! ¡Ayuda, papu! ¡Ahí está! ¡Lo matamos! ¡Toma! ¡En tu maldita cara! ¡Oh! ¡Hemos ganado! Vale, estamos en otra de mina Ojo Esta, esta pinta mal Porque acabo de entrar más tarde Y, eh Básicamente Vamos perdiendo, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Reviéntale! Aunque soy nivel 1 No puedo hacer nada Porque soy un cacho mielda ¿Sabes? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo de veré! ¡Lo de veré! ¡No, no, no! ¡Lo de veré! ¡Dios mío! Mira dónde está esto Déjame en paz Parguela Que te voy a meter Claro Es que él tiene mucho más rango que yo Tío Es injusto, tío Es injustísimo Toma Chúpala Chúpala ¡No, no, no, no! Que vienen los kilos grandes Que vienen los mayores Esto es como cuando ibas al colegio Y los mayores se ponían a jugar en el recreo ¡No, no, no, no! Que me mata Que me mata ¡Hijo de perra! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡No! Pero que me dejes en paz, muchacho Es que eres tonto Eres tonto Ahora te mueres, por idiota ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reket! ¡Reket! ¡Bitch! ¡Oh, ya! No sé ni cómo me he salvado Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a intentar volver a hacer lo de antes ¿Vale? Voy a intentar Ir a por las minas, tío Ir a por las minas Que es lo importante Al final aquí da igual que mates o no O sea, aquí lo que importa Es que tú pilles las minas Para acercarla a la base del enemigo ¿Vale? Cuestión Creo que están Por el medio Vamos a pillar así Madre mía Están pillando bastantes Bien, 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 bien Esto me gusta Que no sea yo el único que tiene que pillar Perfecto Vamos a ver Por aquí Espérate Vamos a ir por aquí arriba A ver si por aquí Aparte de experiencia Yo lo que quiero es eso, tío Hay más Buah, madre mía Si hay experiencia aquí ¡Loco! ¡Loco! ¡Mira todo esto! ¿Pero qué dices, loco? Que soy un pepinísimo ahora mismo ¡Hola! Espérate ¿Dónde vas, flipao? Vaya viaje que me ha mentido, chaval Pero que soy nivel 14 Y me destruye ¿Por dónde tengo que ir entonces? ¿Por aquí? Vamos a meternos por aquí El problema es que va a salir ahora el láser Vale, espérate ¡No! ¡No! Es que hay muchos ahí, tío No puedo meterme ahí Así de gratis ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! He frenado justo, chaval Vale, a ver Por favor ¿Me deja usted pasar? ¡No! Es que no puedo, tío Menudo focus que me están haciendo, tío Que desgraciados Vamos a ver Voy a intentar salir por aquí No puedo Es que no puedo, tío Pero vamos a ver Que están cubriéndolo todo ahí Como si le fuera la vida en ello Malditos seáis Blues Asquerosos Voy a intentar salir por abajo, tío Porque es que si no Es que esto es imposible, chaval Están cubriéndolo de una manera Demasiado hardcore Y el problema que tenemos es que ahora Ellos tienen barcos muy polludos Y el único polludo, creo Ahora mismo que soy yo Mira, 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 mira Claro, yo ahora le veo unos piñazos Que se caga la perra, ¿sabes? Pero es que Es que no me hace nada, ¿sabes? Espérate Ven aquí Y nos ganan, tío Bueno, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado, ¿vale? Si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejar vuestro likecito Lo podemos volver a traer Es una beta Así que el juego va a mejorar muchísimo En la descripción os lo voy a dejar Por si lo queréis jugar Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!